No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacemos yo más. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Duele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Sigue siendo niño y en paz dormirás sin guerras ni máquinas de calcular. Duele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender. Que está equivocado si piensa encontrar con una chequea la felicidad. Duele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Duele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Duele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás.